Bueno, otra partida más de los juegos del hambre está llenísimo y os voy a hacer otra vez el tutorial voy a hacer el mismo caminito y todo eso, a ver si sale bien por si alguien no se lo cree, yo que sé, que dice que fue potra, que fui por ahí y mira, que de finalista por potra, no sé qué, pues mira os vuelvo a llevar por el camino y os muestro que podéis quedar de los últimos pero claro, es que no siempre vais a matar a los que os vengan por el camino vale, vais a aparecer aquí y tenéis que ir para atrás, vale spawn, hacia atrás, madre mía, que lejos me han mandado venga, 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 que viene gente por aquí vale, y a la derecha si quieres pintar, eh, si quieres pintar mira, es que toca los cojones impreso no, 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 que cabrón este cabrón se lo sabe, eh vale, vamos a ir a por él encima no, tío, lagazo no coño vale vale, nos va a dar hasta cuarenta y pico vale, se ha alejado el tío se ha alejado perfectísimo vale, primero vamos a por este cofre el tío no sé a por qué irá a por los zapatos, supongo, algo pero bueno este cofre ya tenemos la poción de daño que nos ayudará si nos viene alguien y estamos a punto de morir pues mira tenemos ya pantalón ahora este, ahora vamos a por el el cofrecito de la poción de fuerza que es lo que más vamos a necesitar en el spawn vale, están a doscientos perfecto perfectísimo vale, baja, baja, baja vale comemos tenemos a doscientos y pico uno vale hacemos una parada colocamos todo bien todo en su sitio esto fuera poción y poción comida vamos, a por la espada mierda, están ahí al lado joder, esa es la putada acá hay mucha gente ya se habrán llevado la espada se la habrán llevado todo vale, ni puto caso a este a lo mataremos ahí va corre vale, no le dejamos nada pobrecito por aquí viene alguien espada, espada, espada corre espada, corre, corre, corre perfecto treinta y uno hay uno aquí vale, ha ido a ver al otro seguro la ha visto por ahí al otro y ha ido por él nosotros seguimos nuestro camino y ya mataremos después vale ya nos equipamos primero quien quiera venir por aquí que pase que se coma todo el agua vale, estos cabrones ya han pasado por aquí así que tiene la velocidad seguro tiene la mierda esta de velocidad míralo, tío hostia, no la han cogido vale, equipamos una no la equipamos y vamos ahora por él los pantalones hay los pantalones los los zapatos los zapatos perfecto y comida y comida mejor aquí este venga vamos a matar gente venga ahí va, ahí va que pasa ahora, Fraps hey, ¿dónde estoy? mierda, que me ha dado esto un giro enorme vale, por aquí vale, me indica que hay uno por aquí está ese pavo allí bastante bien equipado tiene muy bien la cabeza este vale nosotros vamos bajándole vida y a lo mejor tenemos que usar alguna poción o algo de eso una poción de daño a lo mejor vale vale lo matamos perfecto, tío perfectísimo vale miramos esto perfecto vale bien este aquí viene este corre, 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 corre vale vienen los dos a por mí, tío me jodas vale uno se ha ido uno se ha alargado el otro igual estos se van a meter entre ellos que se metan entre ellos tranquilamente pues nada mira, si va va por él va por él ahora se van a meter estos dos uy, ¿dónde están? aquí vale nosotros a distancia que lo que queremos es llegar al spawn lo que queremos es llegar al minuto spawn vale este se queda atrás solo muere muere, 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 muere tenemos buena espada tenemos mejor espada así que lo matamos no me cae con su puta vida se ha escapado qué cabrón, tío vamos a por él vamos a por él que no dejemos que se escape vamos a por él no vale, vale, vale no, tío ¿cómo tira tan flojo esto ahora? no me jodas, tío ¿en serio? madre mía encima se buguea el tiro ahí vale madre mía, chaval en serio me da mucha rabia que se bugueen así las cosas pechera y esto encantado perfecto ¿ha salido spawn? aún no ha salido el minuto spawn ese sigue corriendo vale vamos a meternos aquí vamos a quitarle la pecherita esta 29 flechas bien ¿qué me estás contando? espada de oro venga venga venga, sí, chaval se mata ahora mismo vale, el otro se ha alargado lol más flechas perfecto vamos a por este vale, se ha subido se ha subido se ha subido está aquí subiendo venga flechazos 1 2 3 muere muere que cabrón, tío sumate, cabrón sí eh, que le he dado tío ¿qué me estás contando? sumate, cabrón eh, le he dado no me jodas, tío pues nada se queda ahí el tío no tiene mucha mierda pero bueno arriba no tiene casi nada comemos y bueno ese es el recorrido que tenéis que hacer y lo que os salgan por aquí en medio pues mira tenéis que que luchar que luchar todo lo que podáis ¿vale? vale bebemos ya bebemos ya fuerza y nos ponemos este aquí ¿vale? y preparaos ¿vale? ahora os metéis en una esquina son 7 así que va a estar bastante chunguillillo hay bastante gente os metéis en una esquina tiráis esto sobre todo al paladín hostia es la estatua de la libertad me he dado cuenta que guapada, tío bueno en la esquina y a pegar hostias recordad nada más que salga lo del minuto de spawn el aviso os podéis tomar las pociones porque duran lo suyo duran ¿vale? muere 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 perfecto vale ¿veis? ahora sí ahora sí que he terminado el tutorial pues nada dos tutoriales uno finalista porque me mató el fuego y este pues he ganado como veis el camino este os lleva a la victoria la verdad con kit cazador boxeador con uno que ataque ¿vale? pero con uno que no ataque no o sea no os cojáis el forge mano o algo así que se llama muy raro que te dan una puta pala tío con eso no consigues nada y bueno aquí está el segundo tutorial hasta la próxima bye bye bye